¡Eh! Medellín, eterna primavera Son tus mujeres rosas Que adornan el jardín El Valle de Aburrá Hay que ver para creer Cuando el sol despunta el alba Y preñen tus laderas La bella villantera Con mágico arrebol Y refleja en los cachetes De una paisa los colores Rojo sangre como flores Que al arco le robó Y un carriera al hombro lleva No descansa si es la briega El hombre que enalteció Doble raza Por siempre distinguió Eh, Ave María Fuenzo Medo Octavio Pa' medallo Listo Estoy de Cali llamando Listo Y el Nueva York esperando Listo Cabina 8 marcando Listo Y el 0-1 fregando Listo Medellín, 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 Medellín Listo Medellín, 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 Medellín Listo Yo no te puedo, no te puedo dejar Listo Yo no te quiero, no te puedo olvidar Listo Con tu eterna primavera Listo Con tus mujeres tan bellas Listo Del jardín Del jardín La flor primera Listo De la montaña La reina Pela Listo Y yo en la playa Paseando Listo Y en cuna Y no estoy pensando Listo Ave María Pal poderoso Listo Mi atlético nacional Listo Mi arepita tradicional Listo Que ningún plato Pase faltar Listo Es que hermano Esta si es la carreta Pues La flor primera La flor primera ¡Suscríbete! Listo, para Manrique en general Listo, Campo Valdez se va a declarar Listo, para Villahermosa, para Guayabal Listo, todo el poblado quiere bailar Listo, que tu paniche le va a tocar Listo, a Belloto, Pajabana Listo, barrio Etiopía, la Castellana Listo, a Aranjuez y San Javier Listo, a la floresta me voy de fiesta Listo, para Indigado y para Itamuí Listo Listo, mal popular Amor